...que se arrende a la manicoría Hoy me hago querido, hoy no es tu vecino Cuando se usen de la noche, por qué parte es muy fuerte La noche hasta pasar, al día a bordo se vende Yo solo recuerdo La noche hasta pasar, al día a bordo se vende La noche hasta pasar, al día a bordo se vende